Muy buenos días desde el parte de 3CE News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. Desde Onda Fuerteventura informan de que los especialistas temporales reducen la huelga tras llegar a un acuerdo con Sanidad. Han acordado reducir el número de días de paro al tercer jueves de cada mes. Una noticia con dos me gusta. Noticias Fuerteventura contabiliza 22 vuelos internacionales este domingo. Sigue la alta tasa de vuelos al aeropuerto Majorero, pero se nota la caída de los procedentes de Londres. Esta información tiene 41 reacciones y dos comentarios. Radiosintonía Fuerteventura ha hecho seguimiento del partido del Club Deportivo Cotillo y el Club Deportivo Urbania, celebrado en el Municipal del Cotillo y con resultado de 1 a 2. Onda Fuerteventura se hace eco de un emotivo homenaje a los 8 migrantes fallecidos cuando se aproximaban en patera al pueblo lanzaroteño, una publicación que ha reunido 70 reacciones y 34 comentarios. Fuerteventura hoy anuncia que José Antonio Álvarez será jurado por Fuerteventura en el Balón de Oro de Canarias. Se trata del jefe de deportes de Radio Insular Fuerteventura y director de deportes Fuerteventura. GESCOVID informa de que los eSports generan 35 millones de euros en España y registran la audiencia femenina más alta de Europa. Además, GESCOVID explica que el sector de los videojuegos y la creación digital recibirá un millón de euros en ayudas. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.